En la diversidad, en la estación, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás. En el dulce final de un ave angular, en los pobres, en los bares, veo tu poder. Hoy te puedo gozar al saber que tú vives y puedo contemplar lo que tú has creado para mí. En el viento que sobra, en el sol con su brillo, en el cielo estreñado veo tu poder. En la diversidad, en la diversidad, en la estación, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás. En el dulce final de un ave angular, en los pobres, en los mares, veo tu poder. En el dulce final de un ave angular, en los pobres, 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 en los pobres. En la diversidad, en los pobres, 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 en los pobres. En el viento que sobra, en el sol con su brillo, en el cielo estreñado veo tu poder. En la intensidad del espacio Las estrellas con su brillo Me dicen que hay es más En el dulce final De un ave al volar En los montes, en los valles De un lujo